No sabemos qué es lo que está fallando en esta nación. Y llega el señor y dice... Política. Güey, con la gripa nadie te toma en serio jamás. Y lo me quedo porque la gripa es algo que nos pasa a todo mundo. Todo el mundo tosemos, todo el mundo... Güey, cuando tienes gripa quieres toser disimuladamente para que no vean que tienes gripa que estás como... Y de repente tu mente pendeja te dice échate un tosido fuerte para que antes estén molestando. ¿Y qué hacemos todos? Y eso lo único que oír es como... Y te paras viendo puntitos, cabrón. ¿Y cuál es tu excusa? Es que pasé mal la saliva. Güey, todos nos tragamos los mocos en la gripa. Quiero hacer un par... Esto no es un tema misógino, ¿eh? Es algo que nos pasa a todos. A los que están sentados aquí, a los que están sentados acá, al señor de política, todos nos pasa. Solo que hay dos personas, las que son explícitas y las que son implícitas. Yo las divido así porque unas son educadas y a las otras les vale verga, ¿no? Las implícitas lo hacen para que nosotros no nos demos cuenta que ellos están tragando los mocos. Estás platicando con ellos muy amena la plática. Oye, ¿cómo has estado? Pues bien, ahí anda. Es que estoy enferma. Todavía rematan los culeros. Y a los que les vale madre, que son los explícitos, estás igual platicando. ¿Cómo andas? Pues estamos ahí. ¡Tú cabrón! Si no me agarro, me succionas, pendejo. ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón! ¡Tú cabrón!